A todos lados he seguido, hemos ganado, hemos perdido, hemos chorado, hemos reído Y mi amor nunca se ha ido, he seguido tu camino, toda mi vida, toda mi vida Me han criticado por amarte con pasión y rebeldía y yo me entiendo en mi alegría Desde el día en que te vi, te he seguido desde entonces, toda mi vida, toda mi vida Nadie puede ni podrá nunca jamás, sacarte de mi mente, borrarte de mi mente A nadie yo le debo explicar, por qué te quiero tanto, te sigo a todos lados Porque ese amor no lo entiende nadie, porque ese amor no es para cobardes Porque ese amor no lo entiende nadie, porque ese amor no es para cobardes Gracias por ver el video